...en ti, ¿no? Tienen la verdad, y vean, estoy muy contenta yo en lo personal la vertean por este personajazo porque la verdad es que me lo sirvió una charola de plata está padrísimo, está muy bien escrito la novela me encanta, tenemos muy buenos actores tenemos un elenco padrísimo tenemos todos los elementos para que la telenovela sea un éxito así que espero que sea el gusto de toda la gente que nos vaya a ver y la verdad es que no creo que si la ven una o dos veces no van a quedar atrapados porque hay mucha tela de donde contar hay mucho talento, la historia es preciosa es una historia que es un clásico así que es como un cuento muy bonito muy bien contado, muy bien dirigido ¿De este personaje qué te quedarías para letra? El vestuario Pero no sus actitudes, sus formas de manipulación Imagínate El reto principal para este personaje, ¿cuál reto más de primero? Tu reto Pues es un personaje que vamos a trabajarlo en dos etapas es una etapa a principios pues más juvenil y después ya vienen otras situaciones, otras cosas así que ese es un gran reto para saber también cómo puedes interpretar todo esto y cómo va creciendo el personaje ¿En tu plan de empresaria cómo vas? Muy bien, muy contenta ¿En qué rama estás? Sí, estoy haciéndolo de espectáculos estoy como promotora y como productora también y bueno pues trabajando también en la empresa a pesar de que estoy en la telenovela por eso también estuve mucho tiempo un poco alejada sin embargo no se investigo yo de las telenovelas para formar esta empresa y constituirla y tenerla pues muy bien parada para que cuando yo no esté como en este caso pues la empresa se vaya prácticamente sola con un equipazo que tengo y pues la verdad es que me va muy bien no me puedo quejar, soy una mujer muy afortunada un privilegio tener trabajo en este país y seguir fuera de la otra ¿Revistas de caballeros no te han ofrecido? ¿Están disparadas Playboy, hombres H? Nada, nada te han ofrecido pero no lo harías No, no es tu campo Pues no, esas travesuras ya se hicieron ¿Como productora qué estás haciendo? Bueno pues conciertos, conciertos masivos, grandes ese es el juego que hice saliendo de esto que son las telenovelas así que creciendo todos los días, aprendiendo y construyendo, ¿no? Muy contenta ¿Qué artistas internacionales puedes traer? A todos, bueno he tenido el gusto de estar con Juan Luis Guerra de que lo hayamos tenido en el Festival de Latinoamérica y el Caribe y pues hemos trabajado con Mariana Ceoane hemos trabajado pues con muchos cantantes la verdad es que uno propone pero el que siempre quiere el que manda es la persona que quiere a su artista favorito que es para eso realmente lo que te gusta ¿En qué momento te encuentras de tu vida artística? Pues bien, yo creo que en una muy bonita etapa en un proyecto padrísimo bueno, un proyecto que le veo mucho futuro emocionada, contenta, ilusionada satisfecha también yo creo que también actualmente pues se va creciendo en otros aspectos así que espero que veas Otras compañeras se han diversificado a la Unión Americana Ana de la Reguera, Kate del Castillo ¿No aspiras llegar a Estados Unidos? Yo pienso que para todo hay etapas, tiempos y yo me dediqué a ser una gran villana en esta empresa y aquí seguimos así que cuando uno toma esas decisiones o esos retos que yo los veo bastante buenos y muy arriesgados y además se los aplaudo y me da mucho gusto de verlas también posicionadas por allá pienso que hay edades para todo y pienso que yo decidí quedarme en mi país y hacer a mi país brillar en donde yo pueda y así es lo que estoy haciendo Gracias Muchas gracias Gracias a ustedes